La amante de Raúl Araiza con la que duró 10 años El conductor de televisión Raúl Araiza dio un comunicado en el programa Hoy en donde anunció oficialmente el fin de su matrimonio con Fernanda Rodríguez, con quien estuvo casado 24 años. El negro Araiza también hizo pública la noticia mediante sus redes sociales, donde escribió, Fernanda es una gran mujer, sin duda la más importante en mi vida, mi amor por ella será siempre incondicional, seguiremos siendo amigos y socios del negocio, es mi manager y para toda la vida, madre de mis hijas y sobre todas las cosas seguiremos siendo familia por siempre. Sin embargo, en los últimos tiempos Raúl Araiza se encontraba en medio de fuertes rumores de infidelidad con la famosa presentadora del clima, Yaneth García, quien se ha robado miradas desde su ingreso al programa matutino. Raúl Araiza y la chica del clima entablaron una relación laboral no solo en el programa Hoy, también en la puesta en escena del tenorio cómico en donde los apasionados besos que se daban dieron pie a numerosos rumores de romance. No es la primera vez que el conductor es acusado de infidelidad, en el 2015 salió a la luz que Raúl Araiza mantenía una aventura extra matrimonial con la actriz y conductora de deportes, Elba Jiménez, con quien duró un total de 10 años antes de que fueran destapados. En ese entonces se difundió una conversación subida de tono que ambos tuvieron. En medio del escándalo, Elba Jiménez se convirtió en el objeto de ataques y críticas, tras lo cual en una entrevista reveló que ella sí se enamoró de Raúl Araiza. Sin embargo, aclaró que el conductor le dijo durante su romance a escondidas que nunca dejaría a su familia ya que amaba profundamente a Fernanda Rodríguez. Tras darse a conocer la infidelidad, Raúl Araiza enfrentó la polémica yéndose de vacaciones a Dubái con Fernanda con el fin de intentar salvar su matrimonio. El conductor señaló que Fernanda Rodríguez lo perdonó y que los dos pusieron todo de su parte para curar las heridas y rescatar su relación. Sin embargo, aunque daban una imagen de estabilidad y no se habló de una separación, al parecer eso solo fue el comienzo de la inevitable crisis que llevó a su divorcio. El conductor Raúl Araiza ha sido señalado de tener mucha química con sus compañeras de trabajo y especialmente en los últimos tiempos con la conductora Janet García, de 28 años. Sin embargo, ella presume de su amor con su novio, con quien no duda en compartir los momentos románticos que pasan en pareja. Janet García no ha expresado nada al respecto a las especulaciones en la que se le ha visto envuelta y solo reposteó el comunicado de divorcio de Raúl Araiza con quien tiene una buena amistad. ¿Qué piensas al respecto? ¿Será verdad que él volvió a las andadas? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.